Sí, es familia, llegamos al remate de los espectáculos y estamos muy contentos, porque envidiados por nuestros compañeros. Cuatro mujeres espectaculares cumplen 50 años este mismo año. Y les vamos a platicar un poquito de ellas. La primera es nuestra querida J-Lo, Jennifer López. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Wow! Este es el 20 Years Challenge. ¡Está igualita! Cumple 50. ¡Está igualita! ¡Está mejor! Es más, como los vinos. Pocatela el vestido, como podrán ver. Nació en el año 1969 y creo que cada vez se pone mejor, amigo. ¡Qué amigo mío! Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años. ¡Ay, no! Y tiene dos hijos. Con Marc Anthony, con Marc Anthony, sí. Bueno, a mí me toca hablar de Lucero. Todo el mundo conocemos a Lucero. Lleva muchísimos años en la carrera. Bueno, en el espectáculo, obviamente la hemos visto conforme pasan los años. Y hoy por hoy creo que es su mejor etapa, porque ¿qué mujer de 50 años atreve a incorporarse a la banda de 50 años? Solo ella. Yo por eso la amo. Se ve más guapa ahora que cuando tenía 18 años. Es impresionante. Es guapísima, además es lindísima. Bueno, el turno, esta, si tuviera que elegir entre las cuatro, amigo, esta es mi favorita. Jennifer Aniston. Me encanta. Parece, parece, este, un poco más grande quizás, pero sí, cumple 50. La hemos visto durante muchos años en Friends y en muchas películas. Fue la mujer de Brad Pitt. Y vean, Jennifer Aniston, 50 años. También de la 69. Nunca me gustó Jennifer Aniston, pero guapísima, digo, para tener 50 años. Ahora, te voy a contar algo. Ella confesó que de chava comía muy mal y que al pasar los años, uno de sus managers, sus agentes, la regañaron fuertemente y empezó a tomar cosas. Mamacita dio las hamburguesas, es que hacía tu dieta. Así es, así es. Alguien me tiene que regañar, si no, no lo voy a entender. Bueno, la siguiente, por favor, Catherine Zeta-Jones. Todo el mundo la conocemos. Muy famosa por haber estado en El Zorro y muy criticada porque ella hoy por hoy dice, a mí no me importa que digan que no soy humilde, no me importa, pues sí, soy millonaria, estoy casada con estrellas, no me importa, pero la verdad es que es una señora, ay, Dios mío, muy, muy guapa, muy guapa. Katy. 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 Guau, qué guapa. Oye, todas del 69 y nacidas en 1969. ¿Sabes a mí quién me faltó? Demi Moore. Demi Moore. Ahí se lo suelta. Creo que Demi le tiene como 60 ya. No, no. Pero sigue, sí, sí. Dejen a mi Demi. 57, por favor. Pero a cualquier edad, señora, nos encantan, las queremos. Todo es cuestión de aquí, tú. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, hija del amor, sea sol y te acabe. Y te acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.